Hola, bienvenidas y bienvenidas a este nuevo vídeo. Me hace muchísima ilusión que estéis aquí porque yo creo que nos vamos a pasar muy bien y creo que vamos a aprender y a crecer mucho juntas y juntas. No voy a explayarme mucho más porque parece que ya está el podcast, pero os voy a poner un poco en contexto. Estas últimas dos semanas de estar en casa he tenido que dedicarme a ciertos proyectos que había procrastinado a lo largo del curso y ahora mismo me siento como, no agobiada, pero un poco abrumada porque estoy haciendo muchísimas cosas, estoy madrugando todos los días, pero como que no encuentro esos momentos para mí que tanto ansío por encontrar, no sé, es un poco raro. O sea, ahora por ejemplo he estado una hora leyendo en la cama, vale, sí, tengo esos momentos, pero no empiezo mis mañanas de la forma en la que me gustaría. Así que esta semana que voy a estar fuera voy a aprovechar para centrarme en mí misma porque voy a tener muchos momentos a solas. Voy a estar literal con mis abuelos toda la semana que me apetece un montón. He decidido desarrollar un reto de crecimiento personal y os voy a contar un poco en qué va a consistir. Al principio había pensado en marcarme un objetivo nuevo cada día, el sumándose era el anterior, pero me he dado cuenta de que esto no es lo que quiero conseguir esta vez porque son hábitos que tengo más o menos incorporados en mi día a día. Lo que quiero es dedicarme a ellos en profundidad, o sea, no quiero hacer 20 minutos de journaling, quiero hacer una hora de journaling, ¿me entendéis? Entonces he decidido hacer una cosa nueva cada día, pero todos los días van a tener algo en común. Lo primero, que voy a madrugar porque voy a aprovechar ese rato hasta que mis abuelos se levanten para centrarme en mí misma y después ya podéis disfrutar del día entero con ellos. No estar con el móvil, quiero no estar con el móvil, o sea, ni entrar en redes sociales. Todos los días quiero salir de mi zona de confort, o sea, cada día voy a hacer una cosa diferente y cada día voy a probar algo nuevo que no haya hecho anteriormente o que si he hecho anteriormente para mí es algo costoso y que requiere como de esfuerzo, como eso, salir de mi zona de confort básicamente. En este reto me gustaría conseguir hacer aquello que siempre tengo en mente, pero para lo que nunca tengo fuerzas, ganas, tiempo. Así que sí, os venís conmigo esta semana. Nos vemos en Javea, que es mi sitio favorito del mundo, o sea, que no puedo como imaginar un sitio mejor para hacer un reto de crecimiento personal. Os voy a llevar a mi sitio más preciado, o sea, que he valorado este vídeo porque es intensito. Mi día uno consiste en salir a correr ahora que me da mucha pereza, o sea, porque es como que me he acostumbrado a hacer yoga entonces, para mí ahora mismo salir de mi zona de confort es salir a correr y también quitarme como todo el trabajo pendiente para poder disfrutar del reto 100% y no tener que estar pensando otras cosas como la mente. Quiero tenerla libre. Para mí trabajo pendiente estos días era grabar esta campaña, lo estaba como aplazando mucho, así que de hecho me lo quito el primer día porque lo quería hacer aquí y ya había pensado el vídeo y todo. Y después quiero pues editar la campaña y si no me da tiempo ahora, pues al mediodía como sacar un rato, o sea, 100% me lo quito hoy. Ahora me he hecho crema de sol por el resto del cuerpo y a correr. ¡Gracias! 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 Me encanta como ha quedado, ¡qué emocionísimo! Me lo he quitado el primer día, bueno, ¡hacería! ¡Gracias! 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 Me lo quiero leer porque me aporta muchísimas cosas es un libro que está publicado si no recuerdo mal en 1927 La forma de escribir de Virginia Woolf que es muy característica todo lo que dice cómo analiza a los personajes todos los pensamientos tan simples y habituales que tienen los personajes pero en los que no nos paramos a pensar muchas veces me aporta como mucho y además en cuanto al vocabulario la estructura de las frases su complejidad pues siento que es una especie de reto para mí y que me va a hacer crecer en este ámbito y poder así adentrarme en lecturas más complejas, así que me quiero forzar a leerlo y como durante el día de hoy hemos tenido días de estar con gente, pues no he tenido tiempo para leer en plan muy poquito, así que he decidido hacerlo sobre todo por la mañana y así empezar un poco el día pues activando mi mente y tal me está gustando mucho dedicarme a ese reto por la mañana y forzarme a madrugar porque aquí sí que me suele dar más pereza me apetece mucho madrugar mañana porque no voy a hacer deporte es como mi día de descanso total y me apetece mucho porque sé que voy a tener más tiempo para dedicarles a otras cosas qué feliz en verano, o sea, poder hacer este tipo de actividades y durante tanto tiempo es que ojalá poder leer tanto durante el curso, leer libros tan complejos porque al final durante el curso, no sé si os pasa, pero a mí me da como mucha pereza ponerme a leer algo que me resulte costoso y ahora sí que puedo leer por el mero gusto y placer de aprender y de retarme en mis manos no sé, nada, ahora nos vamos al puerto a pasar la tarde hasta mañana a pasar la tarde 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 y ahora sí que no sé I'm feeling better to stare in your iris To know that I finally am seeing Cause I know it's you All I know, all I see Hello Tercer día Mis objetivos de hoy consistían en, como os dije, no hacer deporte O sea, dedicarlos completamente a otras cosas Entonces he empezado el día haciendo journaling Estos días es como que he estado pensando mucho Porque he tenido como muchos ratos de quietud Entonces tenía muchos temas que estaban todo el tiempo caminando por mi cabeza Y sentía que necesitaba pues eso, plasmarlos en el papel Para como vaciar un poco mi mente Así que es lo que he hecho Mi journaling ha consistido en desahogarme y punto Creo que quiero hacer otro journaling más Porque quiero como organizarme julio Que lo he empezado a hacer pero no tenía muy bien las cosas claras Y durante el día de hoy he estado pensando Así que igual mañana termino esa parte Hacía bastante tiempo que no hacía journaling Y necesitaba la verdad Después lo que me había marcado como objetivo Era hacer alguna actividad Que siempre quiero hacer Y para la que nunca tengo tiempo Y que llevo ya pues muchísimos meses Años sin hacer Y en mi cabeza había dos Que eran o pintar o escribir Y pintar aquí no tengo material No tengo acuarelas No tengo olio No tengo lienzo Así que al final me he decantado por escribir Que hacía muchos meses que no escribía Y me gusta escribir de vez en cuando Porque no sé Siento que No sé si es por leer O por ser una chica muy reflexiva Pero me surgen como muchos pensamientos Que quiero dejar anotados en alguna parte Y que no quiero que estén en el journal Porque son diferentes No sé cómo explicarlo Así que eso En eso he consistido mi día Después a lo largo del día de hoy También he estado leyendo Alfaro de Virginia Woolf Y estoy un poco preocupada Porque siento que estoy entrando En un bloqueo lector O sea Hasta ayer por la mañana Lo llevé bien Pero durante el día de ayer Y el día de hoy Lo estoy pasando fatal O sea Siento que no avanzo Tengo que leer todo 3000 veces más Me está costando un montón Y es como que No quiero dejarlo Porque sé que si lo dejo Me va a costar muchísimo retomarlo En plan como que Me va a dar pereza Y no lo voy a retomar nunca Y quiero terminarlo Quiero leerlo entero Y voy más de la mitad O sea En realidad Es que quería acabarlo Hoy o mañana Pero no sé Qué me ha pasado Que me he como apalancado mucho Me he estancado De verdad Necesito un libro ligero Después de esto Así que creo que En realidad Es la mejor semana Para estar leyendo este libro Porque siento que es Completamente un reto De crecimiento personal Y de superar Como las dificultades Y Nos vemos Así que ahora Disfrutad de la tarde Y de la noche ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Cuarto día y cambio de spot Es que da mucho sol en todas partes hoy ¿Qué hemos hecho este cuarto día? Primera actividad ha sido salir a correr Ha sido brutal Os prometo que no me ha costado nada Hacía como mucho tiempo que no lo disfrutaba tanto como hoy Y me ha gustado mucho Otra vez tener esa sensación De goce De placer mientras corría Es que es como que te va desde todo Con la música a tope Y después de eso Hemos empezado a leer un libro En este reto quería empezar a leer Un libro como de autoayuda, crecimiento personal Que llevaba ya como Un tiempo aparcando Dejando un poco de lado Y posponiendo Porque es como Es un libro que al final te da como un poco de pereza coger Aquí pues he querido empezar a hacerlo He cogido este libro que tenía en mi estantería Se titula Inteligencia emocional Y básicamente pues habla sobre la inteligencia emocional Con el objetivo de intentarnos ayudar A desarrollar más inteligencia emocional A tener una mayor autoconciencia Y tiene 29 capítulos ¿Vale? Osea al principio aquí Tienes como todo el índice Mi intención es leerme un capítulo al día Me quiero dar de plazo 29 días Osea prácticamente un mes De lo que he leído Hay tantas frases que me han gustado Osea ya veis que he marcado ya muchísimas Creo que me va a ayudar mucho a conocerme a mi misma Y a mejorar como persona También hemos hecho journaling pero no el día Porque la mañana no me ha dado tiempo Terminando lo que os digo un poco Como mi organización para julio Ser menos productiva es mi objetivo este mes Osea como estar más en calma Y más tranquila Y disfrutar más del verano en general Y nada ya ahora nos vamos Que me estoy asando de calor aquí Ehm ¡Gracias! Buenos días Este ha sido el quinto y último día Osea la quinta y última mañana del reto Para sacarme de mi zona de confort he meditado Que no lo hacía desde hace muchísimo Porque de verdad es que no me gusta meditar en plan Osea cuando lo estoy haciendo sí Pero el momento de ponerme me da mucha pereza Y de verdad que es un hábito que quiero incorporar En mi día a día Así que a ver si me vuelvo un poco más consciente Y lo voy incorporando Mi reto de hoy también ha consistido En hacer un poco de como cardio Ejercicio aeróbico y aeróbico un poco mix Porque cuando voy a clases Hacemos muchas veces pues este estilo de ejercicios Y me encanta Osea es como que te esfuerzas un montón Y gastas un montón de energía Y sales agotado Pero cuando yo me pongo a hacer esto en casa A la misma hora que me canso un poco Como que lo aparco un poco Y digo va voy a hacer otra cosa Osea como que no lo termino Y yo he dicho va hoy me termino los tres bloquecitos Que quería hacer También otra cosa que he hecho hoy Ha sido no poner música Mientras estoy haciendo ejercicio Quería ver lo que se sentía Hacer deporte sin música Y la verdad es que no he estado pensando en nada Solo he estado como pensando en el sufrimiento del momento Y ya está Osea no me he ido como a mis pensamientos ni nada Ha sido una experiencia chula también Porque es que lo que os digo Quiero decir con esto de fondo como no voy a estar a gusto Quería terminar este rito de crecimiento personal Haciendo algo por los demás Porque creo que en estos últimos años Yo creo que post covid Como que ha habido tantos bajones A nivel de autosentimientos Osea como que hemos estado muchas veces tan bajitos Que nos hemos centrado muchísimo en nosotros mismos Y lo que os digo Como en desarrollar hábitos por y para nosotros Pero creo que en ciertos momentos Igual porque no se recuerda por redes sociales Pero yo creo que se nos está olvidando un poco Lo importante que es como ofrecer algo a los demás Para crecer en nosotros mismos Así que yo hoy os lo quiero recordar Yo durante estos días He intentado hacer cada día algo por mis abuelos Obviamente en nuestro día a día Siempre hacemos pequeñas cosas por los demás Pero muchas veces las hacemos como inintencionadamente Y yo estas vacaciones quería ser consciente De que estaba haciendo algo por los demás Y que eso les iba a traer un beneficio Para terminar esta mañana Me voy a pegar una duchita Y voy a preparar el desayuno para mis abuelos Osea ya que lo tengan como en la mesita Y así desayunamos Pues nada más se levanten Me hace muy feliz Ver a los demás felices Y sobre todo si yo puedo hacer algo Para aumentar esa felicidad Pues no se Me encanta esa sensación Muchísimas gracias por acompañarme Durante estos maravillosos días Terminamos ya el reto básicamente Porque me voy Y si no lo seguiré haciendo Aunque no lo grabara Porque me ha encantado Me encantaría como seguir dedicándome estos ratos Por las mañanas Me ayudan súper bien Y encima Me hacen como Empezar el día totalmente despejada Osea ya tengo como mis tareas personales hechas Como el deporte hecho Autoconciencia hecha Y siento que tengo como el resto del día Para disfrutar pues De la compañía De las personas que me rodean Del paisaje que me rodea De la naturaleza De los planes por hacer De las comidas De las lecturas chill A disfrutar del último día aquí Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!